Bienvenidos de regreso a Contacto. Gracias por la sintonía. Y ahora nos vamos a visitar un poquito el séptimo arte en la cartelera, aquí en Contacto. Y bueno, aquí. Yo me voy de aquí. No puedo hacer. Más cerca. ¿Por qué me quitan a María? Todos los días más cerca. Producción, ¿qué nos está pasando? ¿Qué pasó con su lugar allá? No te preocupes, yo siempre fui Marina. Nunca te diste cuenta. No, ¿por qué? Jorge, bienvenido. Bienvenido a Contacto. Qué bueno que nos llevamos a Marina y te pusimos a ti aquí, acá, ahora. ¿Ya tú sabes el maquillaje que me ponían de película? No, óyeme, una cosa de película, literalmente. ¿Qué nos traes el día de hoy aquí en Contacto? Bien, mira, vamos a ver las películas, algunas películas que están nominadas para los Oscars. Estas son algunas películas que incluso hemos hablado de ellas en todo lo que llevamos acá. Pero está muy, muy interesante. Si usted no lo ha visto, de verdad que las invito. Saque un día, saque un par de horas y véala para que a la hora de la premiación usted pueda decir si valió la pena o no el Oscar. Vamos a comenzar la lista. La primera que tenemos es el francotirador. Está nominada a seis Oscars y trata de la historia de Chris Kyle, el francotirador más letal de la historia del ejército de los Estados Unidos. Es su historia personal también. Así que de verdad que los invito porque su final es especial. La segunda es Birdman. Señores, Birdman. Es una comedia, increíblemente, que trata de la carrera de un actor y de cómo ésta se ha desmoronado. Aunque hoy por hoy sigue siendo un referente, desea más que nunca volver a relucir. Es su historia también personal, pero también cómo trata de rescatar a su familia. Y todo esto alrededor de una obra de teatro que él se inventa. De verdad que es una joya. Trató de hacerse en una sola toma, pero tuvieron que partirla en tres. Pero de verdad que las invito. Boyhood es otra. Esta tomó 12 años en hacerse. Claro, no es una película de largo de 12 años, sino que trata de la vida de un niño y su familia. Y se hizo real porque la hicieron en 12 años dividida en 39 semanas. Ya ha ganado par de premios. Y este es un grupo de actores que se ha decidido como a trabajar juntos. Es impresionante, de verdad. Espérate, espérate, espérate. Déjame desentendir. O sea, es una película que comenzó a filmarse en el 2002. Ajá. Y se estrenó ahora en el 2015. Exactamente. 2014, exacto. ¿Por qué? Y si a mitad de camino se moría el muchacho. Eso es una de los, sí, bueno, es trágico. O se cansaba. Es trágico. Ok, está bien. Pero se cansaba. Se cansaba, pasaba algo. Se cansaba con su papá y decía, mira, no. Mira, este grupo de actores han hecho un grupo de películas que han durado varios años. Ok. Ellos ya como que se están volviendo famosos por ellos. Como un laboratorio. Sí, es como un laboratorio. Diferentes películas. Entonces, ellos decidieron llevar esta historia que trata de a veces ser presentada en que se graban un mismo año, en dos y buscan diferentes actores. Pues ellos se fueron más allá. Y ellos dijeron, no, vamos a representar el verdadero boyhood con un niño de verdad, con una familia de verdad y durante 12 años vamos a grabar incluso cómo ellos realmente en envejecen. Ok, es el Truman Show hecho real. Más o menos. Bueno, continúa. Bien, la otra que de verdad lo invito a verla es chulísima. Uno se ríe muchísimo y los colores. Este, de verdad, él es reconocido por sus colores. Él toma un color y lo plantea en toda su película. Es el gran hotel Budapest. Y nada, la historia de las aventuras de un legendario conserje famoso de uno de los hoteles más famosos de Europa y también es una historia de amor que sucede en el cambio del mundo con la Segunda Guerra Mundial. Es dramático, es chulísimo. Muy bien, la otra que de verdad la invito a ver es la teoría de todo, The Theory of Everything. Es la extraordinaria historia y es muy inspiradora porque es de verdad que inspira. Es la historia de una de las mentes más brillantes de nuestra historia actual, ya que él está vivo, es la historia del astrofísico Stephen Hawking y de cómo él tiene que lidiar con su vida, cómo él presenta sus teorías y cómo él tiene que enfrentarse a su diagnóstico. La próxima que hablé de ella la semana pasada y ahora está nominada para los Oscars es Selma. Los sigo invitando a verla. Vayan a verla. Martin Luther King en su máxima expresión. Bien, la última que ustedes dirán, que bueno, pero... Sí, 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 de verdad que es muy buena. Y para todo aquel que en algún momento quiso hacer música o es músico, se van a sentir identificados. Esta historia cuenta la vida de un joven músico que estudia música con uno de los profesores más renombrados y es como el profesor también se descarga y descarga sus frustraciones. Él es buenísimo, pero tiene que enfrentar también esta dualidad con el profesor. Y el hecho de que él también quiera hacer jazz. Entonces, de verdad es un nivel muy personal. Esta historia, de verdad, creo que se va a ganar algo. Esto ha sido todo, todas las historias. Está rindido. La academia tiene un trabajo muy, muy fuerte que hacer porque todas las películas están muy buenas. Qué bueno que el cine hollywoodense todavía está tirando historias inévitas, no solo son secuelas. Ya hablamos de las secuelas. Ya hablamos de las secuelas. Sí, ya tuve lo que ha sido. Pero, algo que me gusta muchísimo es que si tú te fijas, cada una de estas películas no tiene di que los efectos especiales y rayos láser. Es puro drama, historia, guión. Adentran en las relaciones humanas, adentran en los valores humanos, adentran en cómo tenemos que lidiar con todo eso, como humanos que somos. Eso es así. Mira, Jorge, y una última preguntita. ¿Te atreves a hablar un poquito de los actores? ¿De los actores cuáles? Sí, uno de los actores nominados al Oscar, que si tienen algún pronóstico, si a Leonardo DiCaprio le van a dar un Oscar. Bueno, Leonardo DiCaprio no, eso me ha dolido, eso me ha dolido, porque de verdad, por lo menos con la última, The Wolf of Wall Street, es una joya. Es demasiado. Es una joya, nada más con el hecho de que ponen a Popeye en una de las escenas, para mí, se la votaron. Yo creo que Ridley Scott, tal vez se lleve algo. Hay paro, de verdad. Hay mucha, hay mucha tela por hoy. De verdad que sí. Gracias, Jorge. Más cerca. Yo entiendo que la gente se da cuenta que no me gusta mucho la cartelera, que es en realidad el segmento que yo quisiera hacer aquí. Por eso me pusieron más cerca de ti. Sí, claro, claro, desde luego. Gracias, producción. Y bueno, ya para irnos a los comerciales, muchos no conocen la realidad de los refugiados. Cientos de familias que no tienen hogar ya caminan por el mundo sin esperanza, pero se ha creado una aplicación que nos hace ser más empáticos con esta realidad. Más en la siguiente nota. Cada minuto, ocho personas son forzadas a abandonar su casa para escapar de la guerra. Sentirse como un refugiado es complicado si no se experimenta directamente. Ahora, gracias a la aplicación My Life as a Refugee, es posible hacerse una idea. Merita tiene 27 años, está casada y espera un hijo. Paulo, en cambio, tiene 15 y es el mayor de cuatro hermanos. Amica, de 24, también está casada, pero con dos hijos. Estas son las tres historias de My Life as a Refugee. El usuario deberá elegir una de ellas para sentir lo que se experimenta. Decidir si abandonar el hogar y perder la casa o quedarte y exponerte a los disparos son decisiones frecuentes en la vida de un refugiado. La aplicación va presentando este tipo de situaciones para que el usuario decida. El objetivo es crear conciencia de las condiciones de vida de los refugiados. La aplicación está promovida por las Naciones Unidas, por ahora solo está en inglés, es gratuita y se puede descargar tanto en iOS como en Android. La aplicación está promovida por las Naciones Unidas.